Llegó febrero, mes aniversario de Mundo Digital. En este caso cumplimos nueve años juntos y lo vamos a festejar con un tremendo sorteo que vamos a estar publicando en las redes. Por otro lado les quería comentar que llegó el nuevo Moto G32, que te lo muestro a continuación. Nuevo Moto G32, un equipo que se está convirtiendo en lo que es el celular más vendido del local. ¿Por qué? Porque tiene una excelente relación precio-calidad. ¿Qué nos ofrece este celular? Vamos a abrirlo. Por un lado quiero que vean el diseño súper llamativo, en este caso es un plateado. Cuenta con lo que es una pantalla de 6,5 pulgadas, Full HD+, 128 GB de memoria interna, mandible, 4 GB de RAM, acompañado con un excelente procesador ideal para juegos, que es el Snapdragon 680. A esto le sumamos un sistema triple cam de 50 megapíxeles, baterías para casi dos días de uso y un lector de huellas en el botón de desbloqueo. Por otro lado tenemos en la caja, y esto sí que me encanta, quince lo que es esto, un cargador de alta potencia de 33 watts. Vos te acostumbrás a tener este cargador, no querés saber nada, con cargadores más lentos. Sí, yo calculo que en una hora 10, una hora 15, como mucho, tener el celular al 100%. El nuevo Moto G32 se convierte en un celular ideal para quien busca un equipo potente para juego, pero que no se le vaya de presupuesto, o para cualquier persona que busque un celular súper completo para un uso diario. Desde ya les comento que pueden llevar este y el equipo que ustedes quieran, con recibo sueldo, jubilación y mono tributo, hasta en 24 cuotas sin entrega. Soy Nicolás de Mundo Digital. ¡Gracias!